Continuamos con más información y hoy se cumple una nueva jornada del día sin IVA. Miles de personas aprovecharon los buenos precios por la excepción tributaria. Así estuvo el ambiente en los comercios durante esta jornada que finaliza, recordemos, a la medianoche. Miles de colombianos aprovecharon el primer día sin IVA del año. El comercio reportó ventas superiores a 7,6 billones de pesos con corte a las 6 de la tarde. Yo compré un televisor que necesitaba y una sanduchera para mi negocio y nos ahorramos casi 300 mil pesos. Es un ahorro importante y más en esta coyuntura que cualquier peso le sirve a uno para ahorrar. Los colombianos prefieren comprar en puntos físicos. Del total de ventas, 6,4 billones corresponden a transacciones en establecimientos y 1,2 billones a electrónicas. El gobierno y el comercio dijeron que la actividad fue un empujón para la reactivación económica. Los productos que hoy en día se están comprando en mayor porcentaje son prendas de vestir, artículos deportivos, productos agrícolas para el consumo. Esperábamos unas ventas alrededor de unos 8 billones de pesos y pues estas ventas no solamente se van a alcanzar sino que se van a superar. Recuerde que en puntos físicos la jornada terminará a las 11 de la noche y en plataformas electrónicas hasta la medianoche.